Como decía, vamos a presentar la decimotercera edición de la regata de vela en Optimis, ciudad de Cartagena. Una regata de las que abren el calendario de las principales que vamos a disputar en nuestra bahía de Cartagena, con más de 200 participantes de todo el territorio nacional, incluso internacionales, con una gran presencia de chavales de Polonia. Y también que llevará aparejado el fomento turístico de nuestro municipio, de toda nuestra riqueza museística, porque como son chavales de la edad de en torno a los 15 años, pues vendrán aparejados con ellos sus padres. Y con lo cual, espero que mientras que los niños hacen deporte, los padres estén disfrutando de nuestras terrazas, de nuestros museos, y que engrandezcan mucho más al municipio. Dar las gracias al Real Club de Regatas de Cartagena, Gabriel, por el esfuerzo que estáis haciendo. Me consta que no está siendo fácil, pero tenéis el Ayuntamiento de Cartagena y al Alcalde San Antonio de Arroyo a vuestro lado, para que el club y el deporte de la vela tenga el lugar que se merece, la representación que se merece en la ciudad, en todos y cada uno de los eventos náuticos que vais a desarrollar. Me tenéis a vuestra disposición para luchar con vosotros en todo lo que haga falta, aquí y donde haga falta. También pasarle un poco la pelota a, bueno en este caso, la boya, a nuestro presidente regional, para que apueste decididamente por las regatas en términos municipales de Cartagena, en nuestra costa, en la costa de Cartagenera, que es el mejor escenario para poder regatear en cualquier tipo de embarcación. Y estamos muy orgullosos porque coincidimos con el club y coincidimos con el ayuntamiento en algo que para nosotros es muy importante, el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad. Y el club es una escuela de vela, que es lo fundamental, es una escuela de deporte, pero también se está convirtiendo en una manera de concienciar sobre valores medioambientales a los que son más importantes, que son los más jóvenes. O sea, tenemos un grave problema de contaminación en el mar y es un problema que nuestra generación probablemente ni se acercará a resolver. Pero dándole concienciación a los jóvenes, dándole la posibilidad de que entiendan el problema y además haciéndolo a través del deporte, que es cultura y que es una manera perfecta de formación, creo que no se puede hacer mejor. Tenemos ya una tradición con el club, que es hacer limpieza en Cala Salitrona, que se ha convertido en una tradición muy interesante porque combina la formación y combina vivir los valores que da el deporte. Entonces, orgulloso, encantado y esperando poder colaborar otros años. Muchas gracias. Nosotros como club de regata estamos encantados de volver a participar en esta ocasión, en esta regata de Optimist, que con ella lo que se fomenta, como bien hemos dicho, es el espíritu de hacer vela, emocionar a los jóvenes con este deporte tan bonito. Y una de nuestras misiones como club es justamente fomentar, fomentar el deporte, fomentar la vela, fomentar todo lo relacionado con el mar, con lo cual estamos muy contentos de poder participar otra vez, de dar este empuje, nuestro apoyo a los jóvenes en nuestra ciudad, en el puerto. Una competición que además es internacional, viene gente de fuera de España, desde Polonia, tenemos como 20 participantes y sus padres que tendrán ocasión de conocer nuestra ciudad. Fomentar el turismo también, que es básico, fomentar los buenos criterios medioambientales, como bien nos ha dicho Raúl. Es decir, para nosotros es un orgullo estar organizando esta regata que encaja perfectamente con lo que queremos como club, fomentar el deporte, fomentar la vela y lo que queremos también es incluir mucho más nuestro club en la ciudad de Cartagena y con lo cual unir el nombre del club de regatas de Cartagena a la ciudad de Cartagena, pues yo creo que con eso está todo dicho y estamos encantados de hacer esta regata otra vez y preparados ya para el año que viene para hacerla más grande todavía. Y bueno, pues significar que este trofeo, Gran Trofe Ciudad de Cartagena, ya lleva 13 años como regata de vela de Optimis. Se ha convertido en estos 13 años en una regata de las más importantes del Mediterráneo. Vienen de muchos clubes que no son de nuestra región y eso hace que se conozca el club de regatas, que se conozca la Bahía de Cartagena y por supuesto la ciudad de Cartagena. Nosotros estamos encantados que el club de regatas de Cartagena, como Real Club de Regatas, nos solicite tantas competiciones como nosotros podamos ofrecerle. Y yo sé que el Ayuntamiento también colaborará en todas las regatas que estamos gestionando este año para la Bahía de Cartagena. Así que os esperamos a todos este fin de semana en la Bahía, que va a ser un espectáculo muy bonito, con una climatología fresquita, pero agradable. Muchas gracias.